MÚSICA Desde primera hora de la mañana el único acceso a la playa de Borizu se encuentra cortado por la policía local de Llanes. Los operarios esperan, junto a una pala excavadora, a que baje la marea para iniciar un proceso de investigación más preciso de lo que pueden esconder los hoyos de Borizu. Bueno, más vale tarde que nunca, aunque después de 20 días largos, pues claro, muchas pruebas ya desaparecieron o ya lo ha pateado demasiado la gente, incluso se excavó alguna fosa. A primera hora de la tarde el Ayuntamiento de Llanes realizará las primeras excavaciones de los ocho hoyos localizados bajo este terreno arcilloso para analizar el contenido mediante una serie de catas de tierra e investigar el origen de las denominadas fosas de Borizu. Los hoyos fueron descubiertos a principios de este mes por los sucesivos temporales marítimos. Desde esa fecha, hace unos 20 días, la opinión pública ha brajado un sinfín de hipótesis como, por ejemplo, el hallazgo de restos de Galipote procedentes, según las sospechas de los vecinos, de la catástrofe del Prestige. Hipótesis, todas y más, somos muy imaginativos todos, de cosas desde cuando la guerra, animales enterrados, pues que se morían en el pueblo, cosas que se van descartando por sí solas. En las excavaciones está previsto que participen todos los organismos competentes en la investigación, porque dependiendo de lo que se haya en su interior, las competencias corresponderán a una u otra administración.